Esta noche a la luz Una silba, una melodía de luz Las estrellas se tienen de forma de clave de sol Canta el viento, susurra, estrofas, timbuo, hace de director De una orquesta hecha de sueños, de magia y un adiós Llora una guitarra sola en un rincón Le faltan tus dedos tu calor Un arpegio jura que tu alma echó a volar En la eternidad te esperan Y serás campeón, corredes, y traves y Y serás campeón, verso a la palabra de ti Y serás campeón, corredes, y traves y Y serás campeón, tu alma hoy será mi amor Esta noche cielo e infierno Esperan a que llegues tú Busca un producto Satanás Para su oscura banda de metal Y os han puesto precio a tu oído Para enseñar a un ángel nuevo a cantar Y el tercer pingán, discordia, duda, tu amor Tener tu paz y humildad Llora una guitarra sola en un rincón Le faltan tus dedos tu calor Un arpegio jura que tu alma echó a volar En la eternidad te esperan Y serás campeón, corredes, y traves y Y serás campeón, verso a la palabra de ti Y serás campeón, corredes, y traves y Y serás campeón, tu alma hoy será mi amor Y serás campeón, corredes, y traves y 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 En cada concierto, en cada canción Siempre hablo un trocito de ti, Simón Todos somos uno, todos somos uno, que el sol continúe hoy Y serás campeón, corredes, y traves y Y serás campeón, corredes, y traves y Y serás campeón, verso a la palabra de ti Y serás campeón, corredes, y traves y Y serás campeón, corredes, y traves y Y serás campeón, verso a la palabra de ti Y serás campeón, corredes, y traves y Y serás campeón, y tu alma hoy será mi amor Y serás campeón, corredes, y traves y y serás campeón, corredes, y traves y Y serás campeón, corredes, y traves y Y serás campeón, corredes, ynaldo, y traves y Gracias.